Hola, hola mi gente, que tal, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Mi nombre es Karina García Mentira Miren que tal me veo con el cepillo, gente La Vanessa me cortó el cepillo, ella tiene la culpa de todo lo que me esté pasando a mi en estos momentos De todas las críticas que me hagan Ella tiene la culpa Miren, el día de ahora nos venimos para unas lindas piscinas Me ando grabando así porque no traje ni tripo Ni hiladora, ahorita es ocupada, pero ya más Más adelantito me voy a grabar un pedacito de un video Aquí ven en la piscina, ya vamos a ver Miren que bonito se ve Este, nos encontramos aquí cerca del pueblo Hay que ver el brazo Nos encontramos cerca del pueblo Ah, mira que bonita aquella piscina Ahí está una venida, vamos a ver Ahí está Y aquí van a hacer una cabañita Ahí van a hacer una cabaña Y es que esta piscina es bien hermosa, gente Miren que la van y me ha cortado este cepillo, gente Ay, no sé, Dios mío Qué feo siento grabarme, así me duele el brazo Qué les iba a decir, ah, los invito a que se suscriban a mi canal Si no están suscritos Que activen la campanita de notificaciones Y no se pierdan ningún video Estén pendientes de los videos No se los pierdan Voy a ir a traer Nicole Tu botella con agua, me prestas para poner el teléfono Mejor Tu botella con agua Ahí voy a poner el teléfono para grabarle en la piscina Miren, allá está un Como una canchita ¿Veis una canchita? Esta es la piscina Allá no les muestro porque hay Este, más gente Y miren, ahí están unos cocos Estos palos de coco son de los pequeñitos No crecen más estos palos de coco ¿Veis allá hay? Pero pequeños, son siempre Venimos aquí a pasear en familia Alcanzame la botella con agua Nicole La botella con agua, alcanzame Venimos a pasear en familia Y pues yo dije que Ahorita se quitó el agua Vieron como estaba lloviendo Y dije, les voy a hacer un video, ¿verdad? Ya que ando por aquí Para mostrarles que bello lugar Gracias Gracias, gracias, gracias Esperen Aquí lo voy a poner Estamos buscándole Fórmulas Pues soy el que manda aquí Miro, muchas caras Asustan Miren, me estoy arreglando El teléfono Porque me traje Me traje tripo No lo trajo Qué difícil es grabar sin tripo Ay, no Como a las dos y media Que vayamos allá Miren que todo el agua Miren que todo el agua Miren que todo el agua Me ha caído, gente Me siento ¿Qué? Hay que al alcance ella Esperemos Mujé mi Mujé la toalla Mujé la toalla Miro Mujé muchas caras Asustan Ser a mí Yo estoy así Ahí aunque sea en una esquina Me voy a ver Acá vale Es que como no tengo tripo No puedo grabarme bien Y la hora está ahorita Con los niños Y ya mojé la toalla Que traí Traí una toalla Y la mojé toda Pero ni modo Verdad Yo soy así No venía preparada Para grabarles ¿Vieras qué? Me tiré de un solo aquí Y yo me ahogaba Ay, no Que morena Me miro, gente Porque Nosotros andamos saliendo Casi todos los días Salimos a A grabar Y nos quemamos Todas Miren Este no es mi color Original Este es mi color Que se me ha hecho Por el sol Acá Ah, ya les dije Que acaba de caer mucha ¿Por qué no voy a ir a la casa? Pues si está temprano La una Lo digo a mi mamá Nosotros tenemos que ir Con la van a hacer Una diligencia Agua y mango Si está bien oscuro Está bien oscuro Mira aquí Como está Yo mañana voy a salir Ahora vamos Bien nuevitas Acamis Bien nuevitas Miro muchas caras Asustadas Ay no Me he bañado Mucho Me he bañado Ahora Vieran Debajo de los Torrazos De agua No se imaginan Ahora sábado Hasta las 4 Abre el señor Porque a veces Los sábados Cierran luego Y los domingos Miren Cometí la estupidez De cortarme el pelo Y estoy arrepentida No se imaginan Cuanto me arrepiento De habermelo cortado Es que es la peor Decisión Que he tomado En mi año En este año 2024 Esta ha sido La peor Decisión No se imaginan Terrible Terrible Ella está ahí Hasta por aquí Puede llegar No te fijas Este Es que esta piscina Tiene como partes Pachitas Y partes Undas Decide que no se ponga así Así no Si lo vuelve a hacer Nos vamos Mira Donde avisa Que se cayó Allá Va que si es liso El dueño De aquí Nos estaba Mire gente Les voy a comentar De que aquí Le voy a celebrar El cumpleaños A mi hija Nicole Es el próximo mes Y aquí En estas piscinas Ella lo quiere ¿Verdad? Y pues Aquí se lo voy a hacer Ahorita Prácticamente Falta un Estamos a un mes Quizás Ella cumple el 22 de noviembre Pero se lo voy a celebrar Antes Porque no sé Nunca me gusta Celebrárselo el propio día El cumpleaños Siempre se lo he celebrado Pero se lo celebro Pero se lo celebro Como que Antes o después Siempre que el cumpleaños De ella Siempre está solo con nosotros Celebramos pero en familia ¿Verdad? Y si le vamos a hacer fiestas Se lo hacemos antes O se lo hacemos después No sé por qué No me No sé Nunca me ha gustado Mi celebrar El cumpleaños Así es de que Aquí se lo vamos a hacer Está bien bonito el lugar Y ya lo están Como remodelando Porque le van a hacer Otra cabañita Le van a hacer una cabaña Allá donde les enseñé Y hay Quiero ver una Y también hay una cabaña Donde se pueden quedar Se pueden alquilar Y se pueden quedar A dormir Hay cama y todo Está bien bonito Este lugar Y la piscina Está muy bonita Porque es súper grande Y este Y tiene como Como niveles Está al lado Pachito Que para los niños Luego que Más hondo Un poquito más hondo De ahí Esto Este lado Donde soy yo Aquí está súper hondo Me metí Se me olvidó Pensé que estaba Pachito No me acordaba Se me metió agua En la nariz Pero está muy Muy bonito ¿Qué le pasó? Ay no Ay mi cara Ay no Qué Pálida Sin color Me miro en este video ¿Verdad? Pero no soy así Se los prometo Así ando Porque Ando quemada Del sol No me quiero el sol Miro muchas caras Asustadas Yo soy así Ay yo frío Yo les iba a decir Les iba a decir algo importante No se me olvidó Ah que se vayan En todos los videos Les voy a decir Que se vayan a suscribir Al nuevo canal Que tenemos Con las chicas Que se vayan a suscribir Al nuevo canal Que activen La campanita Oye un avión La campanita De notificaciones Pero como está Bien oscuro El cielo No se mira el avión Miro muchas caras Que asustadas Montón de pollos Que pollero Me tocó grabarme sola Este pedacito De video Este video Me grabé sola Porque Ya les dije Al principio La dor está ocupada Todas están ocupadas Y no traje el tripo Porque cuando lo veníamos A grabar No traje el tripo Entonces me queda viendo Que hay gente Que si estoy hablando Solo ahorita Pero ustedes No están escuchando En este momento Que pachitos Escucha eso No es avión ¿A dónde? ¿Ya lo viste? Ajá Muy pachito Ay no Dios mío Aquel te iba a decir Ya hay un volado Tienen que tomar medicina Para que se le quite La gripita Bueno mi gente hermosa Nos vamos a despedir De este video Espero les haya gustado Verdad No olviden suscribirse A mi canal Si no están suscritos Compartan los videos Y denle like A este video Nos vemos En un próximo Besos No 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 Gracias.